Este jueves 16 de octubre, integrantes del Colegiado Educativo y Cultural de la Sección 59 bloquearon la carretera federal 190 a la altura del Boulevard Eduardo Vasconcelos y la calle de Manuel Ruiz por un lapso de dos horas por la tarde, luego de argumentar no haber tenido ningún acercamiento con funcionarios responsables del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca desde las 10 horas que hicieron pública su inconformidad correspondiente al pago quincenal en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ayer que fue el pago quincenal de nuestros compañeros que están en el área de la Mixteca y de aquí de Valles Centrales, prácticamente nos encontramos con la sorpresa de que no nos dieron el pago cuando los compañeros están en las escuelas diario trabajando, el horario hasta más, como lo marca el calendario y no es posible de que no haya salido el pago, no nos dieron cuando en la quincena anterior, pues sí nos dieron de manera regular. Parece que el coordinador de personal y relaciones laborales del IEPO, licenciado Hugo Alberto Espinosa, parece que él ordenó, yo creo, la retención porque hasta ahorita no nos han respondido. Señaló que más de 100 profesores que han asistido a las aulas continúan sin recibir su pago aún con nómina entregada, así como la falta de certificados para alumnos, por lo que lamentó que a escasos días de que el IEPO tiene titular, no se haya podido concretar una mesa de trabajo, por lo que espera se realice en la brevedad posible. Sabemos por los medios de que ya hay un nuevo titular, el silenciado, pues este, que ahorita pues está, ahora sí, Moisés Robles, y en esa parte pues nosotros todavía no tenemos contacto con él, de hecho yo no tengo el honor de reconocerlo, entonces en esa parte pues también le estamos exigiendo como titular del IEPO que si va a tener una actitud de cambio y de atención a todos los trabajadores de la educación, pues ojalá y así sea, porque pues hasta ahorita sabemos que nos han golpeado mucho pues en la parte administrativa de las ESC. Dicho bloqueo se realizó con la ayuda de unidades de transporte público, taxistas, miembros del Frente del Autotransporte y Organizaciones Sociales del Estado de Oaxaca, quienes también exigieron un alto a la entrega de concesiones y revisión a la tarifa, así como evitar el pisotear los derechos del trabajador de la educación. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.